Buenos días, acá una nueva voz para mí, pues les diré esto, nosotros sabemos sobre qué pasó con Kazoo, y su futuro, pues esta es mi investigación sobre sus canales perdidos, Lavanda y CPNHT, pues según Pipe Pino, ambos canales hacían sketches humorísticos inspirados en Bate Ver Tu Morro y El Esmoz, pero lamentablemente Kazoo se despediría de sus amigos de la primidia y secundaria provocando que él desactivara sus canales, por lo que sus videos están totalmente perdidos menos el de CPNHT y CPNHT crew que está totalmente encontrado, pues disculpas si está un poco corto, pero no importa, suscríbanse, denme like y comenta, no se olviden de activar la grandiosa campana de notificaciones para no perderse de mis nuevos videos, chaucito, eee. ¡Gracias!